Ya está Marisol Venegas con la valija lista. Ya nos fuimos. Hola Mari. Marisol, llegó el viernes. Tengo todo listo. Llegó el viernes. Todo listo, la valija, todo. ¿Sabe lo que podemos decir? Una escapada de fin de semana. Nos queda un tanto distante, pero vamos, vamos. A ver, contanos con qué... Y nos vamos, chicos, a Hungría, concretamente a Budapest. Ahí está Juan Villascusa. Nos escribieron sus padres, porque él es sorriendo de Rivadavia. Parece que tenían ganas de verlo, a Juan. Ahí está Juan. Hola Juan. Hola Juan. Ay, qué lindo es el lugar. Gracias por la invitación. ¿Cómo están ustedes? Bueno, y ahí tenés a papá, mamá, a toda la familia que dice, llámenlo Juan, que Juan va a decir todo lo que tenga que decir de Hungría. Sí, trajeron acá, pero bueno, un gusto estar en contacto con ustedes. Así que muy contentos de traer un poquito de Budapest a Mendoza y a Rivadavia. Nos encantó. Contanos dónde estás. Bueno, ahora estoy parado. Voy a cambiar la cámara en lo que es como el kilómetro cero de Budapest, que se llama el Puente de las Cadenas. Y la luz no es muy favorable porque está justo anocheciendo y todavía no encienden las luces de la ciudad. Pero voy a caminar un poquito para que puedan ver. Este es como el puente más famoso que tiene la ciudad. Lo construyeron como en 1800, después lo derribaron durante una de las guerras y después lo volvieron a edificar. Y es famoso porque, como todos los puentes, obviamente, divide a la ciudad, a lo que es Pech de Buda. Y, bueno, hay una leyenda muy famosa que dice que el arquitecto juró que si alguien encontró un defecto en el puente, iba a suicidarse, y el día de la inauguración un niño le vio a unos leones que no tenían la lengua y la leyenda dice que saltó. Así que, bueno, tiene toda esa parte detrás. Y lo que pueden ver acá, que se alcanza a ver, es lo que están viendo es el lado de Pech y ahí vemos el castillo de Buda y, bueno, vemos todos los edificios y los monumentos más históricos y más característicos de Buda Pech. Y ahí se alcanza a ver un poquito más el puente. Juan, me mandaste fotos... del puente iluminado. Le voy a pedir a la producción que cuando las tenga allí a mano nos las comparta, porque es precioso iluminado. Sí, yo digo que la ciudad es hermosa, pero de noche es... ¡Ay, qué lindo! ...tres veces más linda que la vida. Hermoso. Ahí, Juan, ahí estamos viendo las fotos, porque iluminen, está iluminado como hacia arriba y hacia abajo, o sea, tiene una iluminación muy especial. Sí, sí, tal cual. Y acá lo que pueden ver un poco son los otros puentes, que encuentras en foco, que, bueno, son todos muy bonitos porque están todos hiperiluminados y conectan los dos extremos de la ciudad. Y ahora voy a volver un poco para mostrarles algunos bares que hay al orido del río, que, bueno, la ciudad también se caracteriza por tener mucha vida nocturna y mucha vida social. Y pese a la cuarentena, a toda la situación del coronavirus, no la ha perdido, así que les voy a mostrar también un poco eso. Aprovecho, Juan, para preguntarte, ¿qué te llevó a dejar tu Rivadavia natal para ir en busca de esta gran ciudad allí del viejo continente de Europa? Sí, en realidad yo siempre estuve buscando como hacer una maestría y también tener una experiencia afuera. Y justo se dieron las dos cosas, poder hacer una maestría en administración de negocios, que es lo que estoy haciendo, y además vivir la experiencia acá. De paso aprovecho a comentar que es por medio de una beca que se llama Stipendium, que es muy buena porque cubre todo el fee de todo el costo de los estudios. Así que, bueno, si después hay algún interesado que me contacte porque es bastante accesible y está muy bueno. Para los chicos que se quieran ir, sería... Claro, exacto, para los que quieran venirse a estudiar porque ofrece para estudiar maestrías y también carreras de grado y de doctorado. Así que, bueno, es una muy buena oportunidad. Bien. Hace un año que estás allá. ¿Cómo es vivir en Budapest? Yo pensé que iba a ser más duro en cuanto a la gente realmente porque me habían, obviamente, dicho un montón de cosas y muchos mitos. Y en realidad, no, es bastante lindo. La ciudad es hermosa. Uno sale todos los días y no se cansa de ver todas las cosas que tiene. Así que eso que ven de fondo es el Four Seasons, el hotel más lindo, importante de acá. Y la verdad, no, es bastante agradable. Lo único, bueno, en invierno, el invierno es bastante duro. Es por eso a las 3, 3 y media de la tarde. Así que no hay mucho para hacer. Y el resto, bien. Extraño la carne porque acá no comen mucha carne. Así que si alguien viene que traiga un asado, por favor. ¿Y qué comen en lo habitual? Ellos comen mucho pollo, cerdo, muchos vegetales, mucha carne guisada. Por ahí como que en invierno tienen comidas muy fuertes, muy potentes. Entonces no son mucho de la carne de vaca o de la parrilla. Te pregunto, ¿cómo hiciste con el idioma y cómo es la paga? ¿Estás trabajando al margen de estudiar? El idioma es bastante difícil. Acá le llaman el idioma del diablo o generalmente conocido así. Porque la verdad que es bastante complicado. Yo estudio en inglés. Y por suerte conseguí también un trabajo. Así que estoy trabajando ahora para una empresa que contrata gente que habla en inglés. Así que, bueno, al menos puedo también aprovechar un poco la experiencia profesional en la empresa. Ahí se ve iluminado el puente. Claro. Ya iluminaron y ya empiezan a iluminar un poco los edificios al costado del río. Quedate un poquito ahí con la imagen del puente, por favor. Porque realmente es bellísima. Es casi una postal. Sí, es preciosa. Sí, es muy bonito. Y bueno, de fondo, acá no se alcanza a ver, pero están todos los edificios históricos. Cuando moviste la cámara vi la cantidad de gente que hay y sobre todo, por lo que veo, están sin barbijo y tampoco distanciamiento. O sea, ¿están con casi la normalidad? Sí, es raro en realidad. Esto se vio desde el primer día que levantaron las restricciones que fueron hace como dos meses. Así que ese día estábamos todos los latinos que más o menos sabíamos cómo venía la mano y sabiendo qué pasaba en nuestros países, como cómo puede estar pasando esto. Y la verdad que después uno se empieza a acostumbrar al margen de que uno personalmente sigue tomando todas las precauciones. Pero sí, vas a un lugar público y está todo bastante relajado el tema. También en el transporte público. Esto es un bar, el bar más famoso que tiene Budapest en verano, que se llama Ponton. Y bueno, el que quiere puede traer su bebida y beberla acá. Voy a seguir caminando un poco. Y el que no, viene y consume y después se hace. ¿No tenés mesas? No, básicamente no hay mesas. Más que nada sillas y la gente se sienta o en el suelo o en cualquier lado a tomar algo. Juan, pues nos llega un mensaje. Nos preguntan que cómo se contactan con vos para saber acerca de estas becas que recién hablabas. Se pueden contactar conmigo a Facebook o mi celular, WhatsApp. No hay ningún problema. Yo más que bienvenido. ¿Y te buscan cómo en Facebook, por ejemplo? Juan Chivillascusa en Facebook o si no, después envío mi teléfono también para que se lo pasen a quien lo pidió. Pero si no, como Juan Chivillascusa me pueden encontrar. Bueno, si no, Mari lo pasa. Mari, es todo tuyo. Sí, no, no, no. Que nos siga contando, digamos, si el nivel de vida ahí es bueno, de acuerdo a lo que cobran, a lo salarial o si es una ciudad muy cara. Para vivir acá, el que consigue un trabajo puede, ahí les estoy mostrando otro de los edificios emblemáticos que es una librería, o sea, una biblioteca en realidad. Imponente. De ciencia, sí. Sí, acá lo que tiene es eso. Quizás ves un edificio que es hermoso, gigante, que crees que, y de pronto es un supermercado o es un edificio común de vivienda. Tienen mucho todavía edificios así antiguos y ahora los han empezado a, o sea, se preocupan mucho en conservarlos y en mantenerlos bonitos. Así que eso está bueno. ¿Cuánto tiempo más te quedás allí, en Budapest? La maestría todavía me queda un año, así que por lo menos por un año más voy a estar acá hasta junio, julio del año que viene. Y con respecto al nivel de vida... ¿Te preguntabas si es una ciudad cara? Eso, tal cual. Para los que vienen de Europa es muy barato porque acá todavía no usan el euro, usan la moneda local que se llama Florin. Y obviamente para los que cobran en euros es bastante barato. De hecho, también la ciudad es conocida porque la gente de Holanda, de Alemania o de Austria vienen a pasar como fines de semana entre amigos, únicamente a Budapest, para divertirse, para disfrutar. Así que para el que viene afuera no es tan cara. Para el que vive acá depende porque si tenés un buen trabajo quizás podés tener un buen nivel de vida. Y en algunos casos puede costar y bueno, como en todos lados, digamos. Pero no es tan caro comparado con otros países de Europa como Alemania o como Austria. Muchos se deben preguntar, digamos, cómo me inserto en una sociedad así cuando es tan diferente a la nuestra, a la argentina. Y vos, ¿qué les recomendás que tengan que ver, por ejemplo, o con los estudios, o con el idioma, o con contactos? Digamos, ¿cómo puedo hacer para ingresar en un lugar así? Y depende principalmente, en mi opinión, de las ganas que uno realmente tenga. Yo siempre le he dicho que no es para todos, es para el que realmente tiene ganas porque, como todo, tenés experiencias que son duras y momentos o cosas culturalmente en las que no estamos acostumbrados. Entonces, para mí, bueno, lo principal es la predisposición a estar abierto y a decir, bueno, voy a aprender a sumergirme en una cultura nueva, forma de tratar distinta. Y bueno, después en el día a día hay como todo, días muy buenos, días malos y la mayoría de los días tienen ambas cosas. Así que, día a día. Recién nombrabas ahí Alemania, nombrabas Holanda, ¿hay rivalidad entre la gente? ¿Son países vecinos de ahí, del viejo continente, de Europa? También está la grieta dentro de la misma ciudad, aunque no lo crean, porque, como les contaba, lo que nosotros estamos viendo ahora de aquel lado es el lado de Buda. Yo estoy parado del lado de Pech y está la rivalidad de que los que viven en Buda, como es la zona más residencial, suelen decirle, en modo chiste, y es lo que está instaurado, que ellos los miran desde arriba y que vienen a su lugar a comer. Como acá están, en esta zona están todos los bares, restaurantes, y los de acá les dicen que ellos no tienen diversión, entonces que necesitan venir y así. Pero, como en todos lados, pero a nivel país, no, yo no he escuchado que haya rivalidad. Si el húngaro por ahí como que ha pasado por tantas decepciones a nivel guerras e histórico, que tiene como una tendencia a no valorar al 100% lo que tienen, de hecho les decía a ellos que vas de Argentina o de cualquier otro lado, y es como, no, pero ¿qué estás haciendo acá? ¿Cómo puedes querer venir a Hungría? Y, bueno, nada, de a poco van dándose cuenta que tienen muchísimo como país y que la ciudad es hermosa, obviamente. ¿Destino recomendable para visitar? Total, totalmente recomendable, ojalá puedan venir pronto, todos los que quieran. ¿Tienen el lugar? Tienen el free tour asegurado y lugar también asegurado, así que no duden en venir a visitar. Listo, listo, vamos para allá, vamos para allá. Ahí están levantando varios la mano en Rivadavia, te van a caer todos juntos. Ojalá, ojalá, son más que bienvenidos, una alegría. Nos tenemos que ir, Mari. Sí, no, solamente dejar que Juan salude a su familia, que sé que él le ha estado escribiendo. Bueno, su papá nos escribió a nosotros, así que Juan, si querés da una vuelta a la cámara y todo tuyo al final. Bueno, muchísimas gracias por invitarme a participar. Un abrazo gigante a mis viejos, a mi hermana, a mis primos, abuelos, a tíos, todos, toda la familia. Y a mis amigos también, que están haciendo el aguante y que bancan siempre y que se han aprendido a mirarlo. Así que, nada, se extrañan un montón. Un abrazo gigante y espero que estén todos muy bien y que se cuiden mucho. Bueno, usted se está perfeccionando en negocios, pero perfectamente puede hacer un guía turístico y le va a ir muy, pero muy bien. Bueno, voy a empezar a hablar de ahora mismo. Gracias, Juan. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Un abrazo grande. Abrazo grande. Bueno, y a varios se les está cayendo la baba ahí en Rivadavia, en la zona este de Mendoza. Sí, qué lindo ese lugar, Mari. El puente ese. Muy lindo. Divino iluminado, alcanzamos a verlo. ¿No les parece eso de la envidia sano, digo, de la gente que, bueno, ellos ya están en otra fase y que se pueden juntar y estar ahí disfrutando al lado del río? La próxima nos paramos al lado del río y tomamos algo. El río de Anubio. Dios mío. Bueno, pero algo para decir sobre eso. ¿Se han dado cuenta que, por ejemplo, como ayer en el Skype de Suiza, donde estaba toda la gente juntas y todos los casos no eran pocos? 200 en Suiza. Bueno, 200 en ese cantón. Nosotros acá en la provincia, ayer nos alarmábamos con el récord que se señaló y allá tenían 200 y estaban con una actividad casi normal. Digo, tiene que ver con otra decisión de cómo abordar la situación. No es que no estén teniendo casos. Bueno, vaya preparando el Skype para el día lunes. No diga nada, no anticipe nada, pero el lunes también queremos viajar. Por supuesto que ya está el de lunes. Y estamos ahí, estamos armando. Bueno, a ver, perdón. Le pido un minutito a la producción. ¿Qué nos queda? ¿Jerusalén? ¿Habíamos hablado? Ah, sí, eso le queríamos decir a la gente, sí. Jerusalén. Jerusalén. Si alguien tiene algún familiar en Jerusalén. Ajá, Colombia. Bolivia. Y otro más. Jerusalén. Ya habías dicho uno más, María, otro día. Venezuela. Grecia. Todos esos lugares. Y Grecia. Bolivia lo estaba produciendo. Me mandaron unas fotos maravillosas. Pero se registraron en un día, el día anterior al que yo me estaba mensajeando con la persona de Bolivia, se habían registrado 8000 casos y entonces estaban con una restricción absoluta. No podía salir de su casa. Así es que, bueno, la pandemia afecta también al Skype viajero. Pero no van a poder con nosotros, vamos a seguir viajando. Bueno, escríbanos y mándenos lugares raros, exóticos. Queremos ir a otros lugares también. Gracias, María. Gracias, nos encantó. Divino. Buen fin de semana, que la pase bien y la dejamos a tiempo para que duerma la siesta un ratito. Chau. Gracias. Chau, chau. Estamos de temprano con María. Primero para el noticiero. Trabajando para el noticiero.